La nerviosa estaba que me he puesto a preparar el regalo de José y Rebe Un peto de estos Bueno, en el día de hoy vamos a pasar muchas cosas El traje completo Y eso ha sido lo que compran Target y luego lo de la nariz del coche ¿Te imaginas que nos bajasemos así del coche? Con el coche así Nuestro casero para dejarnos pintar la cocina Quiere ver la cocina de Rebe y José Y mirad, este es el aspecto final Y ahora ya suelo hacer pelotitas Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado 5 de diciembre Y en el vídeo de hoy van a pasar muchas cosas Bueno, en el día de hoy van a pasar muchas cosas Primero es que vamos a poner el árbol de Navidad Y toda la decoración de Navidad por fin en casa Eso lo voy a dejar para otro vídeo Porque seguramente mientras os enseño todo lo que tenemos Y lo ponemos y todo Pues lleve un montón de tiempo Y luego no tiene nada que ver con el resto de cosas Que vamos a pasar en el día Y es que tenemos que preparar cosas para España Para la cena de Navidad con los litis Preparar cosas para la cena de Navidad Así dulcecito Yo me encargo de la parte del chocolate y de los dulces Así que tengo bastante ganas También viene el casero a casa Que lo vamos a conocer Y le vamos a pedir lo de que nos deje cambiar la cocina Así que he quedado a ver el vídeo Me he puesto el pijama de Navidad Que no os engañen Que en el vídeo anterior lo puse a lavar Y por la noche no estaba seco Así que no he dormido con este pijama Me he levantado, me he lavado la cara Me he puesto mi crema Y me he cambiado porque ya estaba seco Porque nos hacía ilusión poner el árbol de Navidad Con los pijamas navideños Así que nada, eso vamos a hacer ahora Voy a dejar de grabar para este vídeo Voy a grabar para el otro Os pondré por aquí algunos clips Y nada, que no me enrollo más Y vamos a empezar el día Ya hemos terminado de recoger Vamos a vestirnos Tenemos que ir a Home Depot A comprar clavos para colgar la tele Y para colgar el calendario del viento Que no lo hemos podido colgar Y qué más tenemos que hacer Tenemos que hacer algunos mandadillos para España Y a la vuelta me tengo que poner corriendo A hacer las galletas Y a preparar lo de los regalos de Rebe y Jose Y ya está, voy a cambiarme de ropa lo primero Venga Acabo de terminar de ducharme De vestirme Me he puesto el valero de siempre Estas zapatillas que llevaba 7 siglos sin ponérmela La camisa Este cinturón que también llevaba Yo qué sé No sé, no sé Años sin ponérmelo Y ya está Voy a esperar a que se me seque el pelo Qué luz más bonita Ahí cerca de estas dos ventanas Sobre esta hora Me encanta Voy a esperar a que se me seque el pelo Y mientras tanto Antes de salir a hacer mandado Voy a hacer las galletas Porque necesito que se congelen Para la hora de Tipo las 4 Que nos vamos con el casero Casa de Rebe Y ya nos quedaremos allí Entonces ya no volveré a por ella Y para hacerlas necesito Avena Sirope de arte Ah, no me acuerdo tío Ah, chips de chocolate Que las tengo aquí Como no me acuerdo exactamente de la receta La voy a buscar en Youtube Y os voy a decir exactamente qué vídeo es Porque creo que Está mezclado con otras dos recetas Pero las otras dos nunca más las he vuelto a repetir Creo que hice de zengibre Y unos bombones Aceite de coco La almendra me recuerda mucho al turrón de Cijona Y creo que así le da al toque navideño Y también medio cup de miel Vale No estoy segura de Vamos a empezar a hacerla Como digo en el vídeo Solamente se necesita una olla Y el congelador He sacado mi cajita esta De las medidas americanas Pongo una cucharada así De aceite de coco Y lo pongo lo primero Para que se derrita Ahí está Pavo ahora dándole vueltas Porque me ha llegado un momento En que ya no me he dado más la mano Aquí está muy duro Te ves la muñeca, eh Sí Y si queréis seguir la receta bien Mejor que el vídeo que os he dicho antes de las galletas Un año sin ver a mis padres Es donde está puesta la receta durante el vídeo Perfectamente con todas las medidas y todo Y ahora os tenéis que preparar Una bandeja de horno Yo me he preparado dos Y esta es la textura que os tiene que quedar Y ahora ya suelo de hacer pelotitas y ponerlas aquí El planazo de hacer las galletas Escuchando villancicos Alexa Stop Mira, a mí me han salido 24 Pero realmente da igual Porque es el tamaño que vosotros queráis Si las queréis más grandes Más pequeñas Yo por ejemplo aquí he hecho un galletón Aquí una galletilla O sea, da igual Pero más o menos Esto es la cantidad que sale Y ahora es tan fácil como cogerlo Y al congelador Todo esto de la galleta Es porque le dijimos a María José De hacer una cena de Navidad Ya que este es nuestro último fin de semana aquí Y queríamos aprovechar para tener un detalle con ellos Sobre todo pues eso Con Luis y así Y entonces la idea es que Dijimos que sí Que tenemos que llevar Jersey de estos feos Pero Pau y yo no tenemos Pau tenía uno Y dice que se lo dejó en España Hace dos años Cuando fue la última Navidad a España Y no, 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 no Hace dos años no Pau Hace más Hace dos años fui yo sola Por Navidad a España Hace tres años Hace tres años O sea que Pau no tiene El Jersey de Navidad aquí Y yo nunca he tenido Entonces vamos a ir ahora Que tenemos que comprar Una parte del regalito De ellos Que el de Luis ya lo tenemos Al súper Y también tenemos que llegar A otra tienda Y a ver si ahí encontramos Que entonces pensando Que hacíamos de cenar Empezábamos Lasaña No sé qué No sé cuánto Risotto Y le dije a Rebe No os mareéis Hacemos cualquier cosa Las cosas de unas pizzas Súper ricas Y como que vamos a su casa A que nuestro casero Que no sé si os lo he dicho también Pero nuestro casero Para dejarnos pintar La cocina Quiere ver la cocina De Rebe y Jose En total que Ya que vamos allí Nos quedamos allí Cenamos allí Entonces le dije a Rebe Si queréis vosotros Me encargaráis de la comida Si no yo no tengo que estar Transportando comida Y yo me encargo de los dulces Y se me ocurrió hacer Como una tabla De chocolates y dulces Y compré todo esto ayer Cogimos los típicos bombones Estos de caracolas De toda la vida Regalís para que hubiese Algo rojo Que como veis Ya abrimos ayer Y comimos un poco Las galletitas estas De mantequilla Creo que son Con la formita De árbol de navidad Que parecían muy monas Y a tamaño pequeñito Y luego cogimos palomitas De estas de Chocolate negro Y caramelo Que tienen que estar muy buenas Y ya está Esa va a ser nuestra tabla De chocolates Yo creo que hay un montón Y vamos a llevar panetones Pero es como habéis estado Comiendo panetones Por mi cumpleaños Panetones cuando llegamos Por la muda Cuando recién mudado Hemos comido panetones Y todo el mes de noviembre Y lo tenemos como Bueno al menos yo Lo tengo ya un poco aborrecido De hecho no sé Si hay una buena estrategia De enseñar a la cocina Súper mal Para que diga La verdad es que sí que está mal Esta hay que cambiarlo Por completo Yo creo que él también cree Que la cocina Está más bonita blanca Porque tiene toda la casa Pintada de blanco Y nosotros hemos encontrado Nuestra casa a la venta O sea antes de que la comprase Este tío Nuestra casa estaba a la venta Y sigue estando el post En internet Aunque ya hasta vendía De como era antes Y por ejemplo Toda la piedra que hay blanca Era piedra gris Marrón Negra Y así Y él la ha pintado blanca Entonces Esta era la cocina Que venía con la casa Estaba de otra manera dispuesta Aquí había otra ventana Y la ha quitado O sea que él Lo ha reformado Y ha intentado Hortarse dinero Para alquilarla Y ha dicho Pongo la misma cocina Pero es dentro de él Tío los baños Y todo Paolo Tiene todo súper blanquito Entonces quiere ver Si Jos y Rebe Lo han hecho bien Para decir Si esto me lo hacen Pues eso Que me ahorro Pero vamos Que yo el bote de pintura Y el trabajo Me lo pego Nomás que por tener Vean qué pedazo de trapo Paolo Están buenísimos ¿No? Si Están buenísimos Si tuviera la cocina Pintada de blanco Ya quedaría muchísimo mejor Voy a quitar estos dos Que están muy viejos Y voy a poner dos de estos Dos de estos O uno Dos, ¿no? Dos Queda como más Bonito Perfecto Y me sobra otro Que lo voy a poner por aquí Le voy a quitar la percha Lo voy a poner por aquí Como rollo dobladito Y esto sí que sí Los voy a llevar a lavar Pues nada Cocina recogida Salón recogido Salvo eso y aquello Que hay que colgarlo Ahí viene Pau Y nos vamos Aquí Mirad qué bonita se ve la puerta Con el Feliz Navidad Y ese cartel ahí Que pone Tú eres fantástico Nos lo dieron Ya os contaré la historia Habíamos venido Home Goods Y mirad por dónde va la cola Llega hasta la esquina Así que pasando Nos vamos a otro sitio ¿Para quién va a ir a Home Goods? ¿Quién? Mirad qué cola, tío Llega a la esquina Literal Una cosa que queríamos comprar Cuando compramos el coche 100% Fue La nariz Los cuernecitos Estos de reno Para el coche Hay una tienda Que está justo al lado Del Target Que se llama Party City Que vende un montón de cosas Como de disfraces Y así Y vimos en internet Que ahí lo vendían Así que estamos yendo A cogerlo Ya estamos en la puerta A ver si lo encontramos Por lo visto Es una tienda inmensa Todo de disfraces Y de fiestas Mirad qué grande Ay, ahí tienen una sección De Navidad Car kit ¿Sí? Sí Car kit Míralo A mí me gusta este Este es súper grande Mollidito Mira este qué chulo Pau También es tan brillantina Todo esto es para el coche Esto se pone en las ventanas Y esto delante Ya que no tenemos jersey Estamos viendo A ver si aquí venden algo Mira aquí venden jersey Venden disfraces Y también jersey Pero que son terribles De feos Terriblemente feos Es muy grande Sí, son enormes Es un poco el propósito Tiene que ser feo Pero es que hay feos Que son bonitos ¿No? Y si me disfrazo de elfo También hay disfraces de elfo Por 20 dólares De mamá santa ¿Te imaginas que nos bajas Se mueva así del coche Con el coche así? Gracias Gracias Y tú Mirad nada más Entrar en Target De la zona esta De los 20 duros Que la llamo yo Tienen un montón De arbolitos De estos Lo que decís Que los del año pasado Que son los que tengo yo En mi casa Son más bonitos Le he dicho a Pau Que podíamos comprar más casas Si poníamos el El árbol Como lo estábamos poniendo Mirad estos De madera Son monísimos Buah Me encantan Voy a coger estos Estos dos Me parecen ideales Y estas en pequeñitos Creo que quedan muy bonitas Y cuestan 3 dólares Mirad A Pau le gusta El de Coca-Cola Hay todos estos Hay incluso Este vestido Un peto De estos No sé cómo se llama Y este de terciopelo Con una llama ¿Veis? Es de pantalón Incluso hay adornos Para el pelo Yo me cojo este Listo Hombre Más que jersey Estamos encontrando Tipo sudadera Bueno aquí hay un par de jerseys Pero no son muy navideños Esto sí que es jersey Yo lo que iba a enseñar Que le he dicho a Pau Que por favor Se pusiera el traje completo Como es Con el pantalón Y todo Es traje Es que no puedo enseñarlo Es traje completo Qué fuerte Este me encanta O sea me parece súper cutre Pero me hace gracia Este no me gusta No sé qué tiene la gente Con las llamas estas Está todo lleno de llamas Pau al final se ha cogido este Y mirad Te pone aquí Que tiene un bolsillo Para la bebida Y aquí puedes meter tu bebida Bueno no sé Qué clase de bebida No es muy ancho Una cerveza cabe ahí Pero si una cerveza cabe Vale José se ha comprado el target Y las digo corriendo Porque tenemos media hora Para terminar de preparar Los regalos Y para que venga este señor Yo me he cogido El jersey que os he enseñado Y luego hemos cogido Los regalitos De estos señores Que no Bueno si os los puedo enseñar Hemos cogido Dos calcetines De los que nos regaló El año pasado Simrín De hecho este es el mismo Que me regaló a mí Simrín Y luego este Que me parece precioso Le hemos cogido un juego Porque últimamente Estamos jugando mucho Al Monopoly Y hemos ido por el Catán Pero no estaba agotado Entonces hemos cogido este Que es muy famoso En Estados Unidos Es como muy conocido Una de almendras Clavos Cinta de doble cara Fresa Y no me digas Que no hemos cogido El azúcar Pau Así Y azúcar de coco Y ese ha sido Nos que compran Target Y luego lo de la nariz Del coche Está en el coche Y no sé si lo pondremos hoy Porque tenemos muchísima plusa Si no Pues ya lo habréis puesto En otro video Me voy a preparar Todo lo que tengo que preparar Antes de irnos A ver Que ilusión Wow Me encanta Me encanta Que es muy bonito Y encima es como la anchura Y encima es como la anchura perfecta ¿Verdad? Que es perfecta Me encanta Estamos intentando hacer Un Mason Yard De estos Una jarrita Con todos los ingredientes Puestos Más o menos bonitos Para hacer magdalena De fresa y chocolate Me recuerdo de pequeño No sé si alguna de vosotros La habrá hecho Con arena Con tiza Con tiza No Yo lo hacía con sal Y la cambiábamos de color La tintábamos Hacemos un botoncito Y mirad Este es el aspecto final Ahora ahí Con el chocolate Hasta arriba Que ha venido súper justito Se le pone la tapa Y ahora hay que decorarlo Lo que no sé Si a eso ya Sí que me va a dar tiempo Pero veis Tiene las fresas Tiene almendras Tiene el chocolate Y todas las harinas Y ahora con esta cuerda Y el cascabel Y esta cuerda también Se lo voy a liar alrededor Y aparte la cartita Bueno pues ya vamos en el coche Hemos salido de casa disparados Porque cuando estaba liando O sea tan nerviosa estaba Que me he puesto a preparar El regalo de José y Rebe Y no Voy a bajar la cámara Porque está el casero En el coche de al lado Y me da mucha vergüenza Y estaba el hombre Aparcando en la puerta Y no le he dado a grabar Y luego cuando ya me he visto Que lo había terminado Le he dado a grabar Y ya estaba andando por la puerta Y ya ha sido saludarle Que ha sido súper respetuoso Con la distancia de seguridad Y en plan de Bueno me voy Os espero en el coche Ha entrado Ha visto la cocina Ha dicho que la mujer Le ha dicho que vale Que a ver qué tal Estaba la de Rebe y José Que va a decir que sí seguro ¿Vamos? ¿Uno crees que sí? O sea, él ha dicho que él tenía La sensación de que va a ser un sí Sí Yo creo que se la pela Y ha entrado y ha dicho Que casa más bonita Pero si lleváis aquí menos de un mes ¿Cómo tenéis la casa ya así montada? A ver que estaba encantado Así Bueno, al menos Él lo ha dicho Me he cambiado el jersey Corriendo, volando Es súper cómodo la verdad Pero tú vas chula, eh A mí me gusta mi jersey Tú vas chula en verdad Mi jersey de Navidad No me ha dado tiempo a liar Los regalos de Luis No me ha dado tiempo a liar El detallito que le hemos cogido A Reviejo Así que voy a entrar por la puerta Con todo No vamos a verlo Hay que pedirle celo Porque no lo he encontrado Luego yo estaba pensando Lo lío con papel craft Bueno, tenía un papel de regalo Que apareció en la mudanza De las navidades pasadas, ¿no? Porque no compré papel de regalo De las anteriores Muy mono Que es el que puse En los pies del árbol Que era craft Así como marroncito Con brillantina Y árboles de Navidad En brillantina roja Y lo he cogido Digo, para Luis Que seguramente La cama de ilusión Y a ellos Les pensaba poner Las pegatinas que compré El año pasado Que eran súper bonitas Que eran sellos del pueblo norte Y no las he encontrado Pero es que no las he encontrado Y las he visto hace poco Que yo tenía en mi cabeza Súper mono Se lo lío así Y le pongo lacitos Y no sé qué Bueno, pues no he encontrado nada Ha sido todo corriendo El hombre ya nos estaba esperando fuera Y he salido por la puerta Pues con lo puesto En fin Es que Otro día más Que ni desayunamos Ni comemos No hemos desayunado No hemos desayunado No hemos comido Y son las 4 y cuarto de la tarde Porque yo no tengo ni idea Hay hambre de ir los nervios Yo tengo hambre Que me noto el estómago vacío Pero... Yo no Estoy tan normal O sea, pero estoy Lo puedo llevar Yo creo que en cuanto se vaya Este hombre y todo Ya nos quedaremos más relajados Preparamos lo de los regalos Ya está Ya estoy emocionada Ya se han acabado Todos los deberes Hoy hemos hecho un montón De cosas así Que no hemos parado Hoy hemos puesto El árbol de navidad Que si no habéis visto ese vídeo Os lo he dejado Linkeado por aquí también Y aparte de poner El árbol de navidad Hemos preparado todo esto ¡José! Y vamos a pintar la cocina ¿No? Y vamos a pintar la cocina ¿Y encima qué? Que os pagan la pintura ¡Qué ilusión, eh! Ya está probado Gigi ha dicho que ya también Valejar así con la manita Sí Justo ¡Qué ilusión, qué ganas! ¿Qué tal en casa? ¿Qué os ha dicho él? Nada, que le encantaba Que estaba todo súper bien puesto Que llevamos muy poco tiempo Como para que la casa Estuviera tan organizada Yo todavía le estamos dando forma No sé qué me dice Pero queridos, esto ya está El estándar americano Es distinto a nuestro estándar Sí O sea, lo demostró con la limpieza Sí Sí, desde luego Nos hemos subido arriba A liar lo que no habíamos liado en casa Y aquí estamos en la alfombra Liando Te he dado Voy a poner esto aquí Para ver si me podéis ver mejor Ya tenemos la cartita escrita La vamos a meter aquí Y ahora le vamos a meter un post-it también Por detrás Con lo que queda de la receta Porque hay que añadirle aceite de coco creo Y no sé si leche o algo así Mirad qué mono ha quedado el huepe al final No sé, a mí este tipo de cosas me harían ilusión Espero que hayas también le hagan Mirad, le va a enseñar Pau la reacción al jersey Espérate, yo tengo algo por delante A ver qué revijos se están cambiando un cuadro Estamos concentrados A ver ¿Estáis preparados? Aquí es terrible Es un periclón, no es un esclón Es como el de esotopía Es como el de esotopía Una casa Le tienes que dar una cerveza, Pau Hazme caso Le tienes que dar una cerveza A ver ¿Qué hace? ¿Qué sé? ¿Qué es? Como es gracioso Que parece que se la está bebiendo esta Mirad José y Pau Con sus chalecos estos navideños José se ha puesto en plan guapo Ellos no valen Ellos no valen Ellos no son el ugly de toda la vida del señor Pero es que el ugly Es un ugly bonito, es tío El ugly suelter no tiene por qué ser ugly Este precioso es precioso Precioso, tiene que ir a un perezoso Un bichito Rebe se ha puesto uno Que tampoco es que es... Porque yo no tenía ninguno Es mi favorito Me ha quitado ya Es muy mono Y luego el mío Como dice Rebe Parece que me han podido dar De regalo con unas cajas de Coca-Cola Me parece muy mono Que parece el tipo de cogerce En plan cuando te compras Tres botellas de Coca-Cola Que te regalan algo O la taza o lo que sea Pues ya José Hemos hecho Bueno sí, sí hemos hecho esta vez Iba a decir así o José Pero sí hemos hecho las pizzas todos Sí Hemos hecho tres pizzas Una focaccia Y yo al lado Y ahora después Tenemos que preparar Lo que Ellos ya saben Que vosotros todavía no saben Y ya está Así que por aquí Os lo he dicho Por cierto Tenemos aquí Un súper debate Porque Raquel y yo Nos pusimos súper pesadas En plan de Vamos a poner piña en la pizza Y ellos en plan de No, no, no La vais a estropear Porque la hicimos con champiñones Podemos añadir La piña estaba sin cortar Y no queríamos cortar la piña Y aquí Pao se ofreció A cortar la piña entera Solamente para poner Un trozo pequeñito en las pizzas Perfecto Una vez la piña cortada Nosotras nos pusimos Nosotras nos pusimos No, se pone así Se pone así Vosotros ¿Qué no, qué no, qué no? Mira, mira cómo se va Porque no sé dónde metes ¿Está buena o qué? Pao Ah, que está súper rica Vamos adelante para acá ¿Qué nota le pones? Siete ¿En serio? Sí Falsos, tío, ¿y tú? Pues yo le voy a poner más nota Porque la ha hecho José Y le tengo que echar piropos a José ¿Se la ha hecho Raquel? Sí, sí, sí Pues ponle menos Ponle menos A la masa ¿Qué nota le pones a la masa? A la masa... Tiene nueve ¿Y tú? ¿Y tú ya lo haces de un dimento? Que no sea Raquel En plan persona Cuidado, cuidado Lo que digas, Pao Que puedes ser inteligente No quiero dormir en el sáfago Y decir que un diez y medio Y a mí no me pones el de arriba Ya te vale Nueve, es fácil ¿A que sí? Yo le dejaba súper rica Súper buena ¿Tien Pao y José ¿O Team Rebe y Raquel? O sea, voy así porque hay un tarro de esto A ver, ¿Ese es para tu papá o para tu mamá? Ábrelo tú A ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver Venga, al revés está haciendo piña colada, ¿no? Sí Vale, la receta es súper fácil Y la estoy viendo aquí Una parte de leche de coco es lo que estoy usando Porque no teníamos nata o crema de coco Dos partes de Malibú y tres partes de zumo de piña ¿Tienes la leche de baja? Tome Traído aquí la tabla esta Y voy a montar aquí la tabla de los dulces A ver Tengo las galletas Que hice hoy Voy a intentar colocarlo todo aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡No te pierdas!